Barney Ross se enfrenta a Jimmy McLarnin buscando recuperar el título mundial de los pesos welter que perdió un año antes ante McLarnin. Nueva York, 28 de mayo de 1935. Don't block their miles, will you, please? Let the people see something. Main event for the world's world-weight championship title. Presenting first, the world's popular lightweight champion, Barney Ross of Chicago. The holder of the world's world-weight title, Fighting Jimmy McLarnin. McLarnin, 1, 42. Ross, 1, 37. Judges! Harold Bond, Tamarok, knockdown timekeeper, Danny Ridge, referee, Eddie Favre. Sensacional la presentación que ha hecho el speaker de este apasionante campeonato del mundo escenificado en Nueva York entre dos hombres que se enfrentaban por tercera vez. El campeón en esta ocasión era Jimmy McLarnin, llamado James Archibald McLarnin. Enfrente, Barney Ross, llamado Barney Rosowski, un hebreo nacido en Nueva York el 23 de diciembre de 1909. Atención a Barney Ross, es el boceador de la faja porque además se da la circunstancia de que es uno de los boceadores mejores que han existido en el peso welter, pero con más escasa pegada. Exactamente su récord profesional en este combate era de 57 victorias, 3 derrotas y 3 combates nulos. Pero, pero, tan solo tenía 9 triunfos antes del límite. Increíble en un boceador que había sido campeón del mundo en el peso superligero y en el peso ligero también. Seis veces en superligero, uno en el ligero, los dos títulos la primera vez los obtuvo al mismo tiempo. Y decimos que es increíble en un boceador de esta calidad, que tan solo tuviera un 16% de no-caos. Increíble, pero cierto. Enfrente, el campeón, Jimmy McLarnin, cara de niño. Había nacido en Belfast, en Irlanda, el 19 de diciembre de 1906. Llegó a Estados Unidos con dos años y por tanto se le consideraba un yankee más. Ha finalizado el primer round. Ya decimos que este es el tercer enfrentamiento entre ambos púgiles. 1'68 de estatura para Marlanin. Por 1'70 para Barney Ross. De aficionado, el récord de Barney Ross impresionante. Disputó 150 peleas con 149 victorias. En 1929 había ganado el famoso trofeo del guante de oro. De amateur, Jimmy McLarnin había disputado tan solo 10 peleas con 10 triunfos. 28 años Marlanin, 25 Barney Ross. Lo reconocerán ustedes por la faja que lleva en la cintura Barney Ross. Y el récord profesional hasta hoy de Jimmy Marlanin era de 51 victorias, 8 derrotas y un combate nulo. 21 triunfos antes del límite. Tampoco era ningún pegador. Un 41% de nocaos. En el año 28, en el año 28, en 1928, había hecho el Mundial ligero con Sandy Mandel perdiendo por puntos. En el año 33 conquista el Mundial Welter venciendo por caos en el primero a John Corbett III. Y en el 34 lo pierde con Barney Ross por puntos. Y cuatro meses más tarde lo recupera también contra Ross. Y aquí les tienen ustedes en el tercer enfrentamiento entre ambos. Finalmente se hicieron grandes amigos. No podía ser de otra manera. Nos vamos directamente al round 7. Marlanin había pasado a llevar la iniciativa con algunos golpes a la contra. Y contestando a los jabs de izquierda de Ross, de Barney Ross. Repetimos con faja, Barney Ross. Esa faja blanca haciendo labores de aspirante. Enfrente el campeón, Jimmy Marlanin, cara de niño. Buen jab de izquierda por parte de Barney Ross. Contesta ahora perfectamente el campeón Marlanin. Esta es una de las divisiones míticas del boxeo. El peso Welter. Una de las ocho divisiones en que el boxeo se clasificó al principio, en sus orígenes. Ya les hemos repetido en alguna ocasión las ocho categorías, las ocho divisiones. Y esta es una de ellas. Y una de las más importantes posiblemente en unión del peso medio, del peso pluma y del peso máximo. Es decir, del peso pesado. El resto son el peso mosca, el peso gallo, el peso ligero. El semipesado. Y de esa forma se completarían las ocho divisiones establecidas en un principio. Había momentos en que había grandes diferencias de peso porque, claro, había que pasar desde los 66, 678 gramos hasta los 72,5 del peso medio. Esto ya era cuestión de los boxeadores donde se podían encuadrar en función de su peso físico, en función de su entrenamiento, de su constitución, etc. Ha finalizado el séptimo round con un duro intercambio de golpes entre ambos púgiles. Y los combates estos siempre presumiblemente tenían que llegar al final. Y decimos presumiblemente, puesto que siempre puede existir una mano definitiva, pero no era fácil cuando en el cuadrilátero había boxeadores como Rarling, el campeón, y Barney Ross, el hombre de la faja blanca, que hacía labores de aspirante. Y que ya había sido campeón mundial, le decimos que seis veces en el super ligero, y una vez en el peso ligero, y una vez en el peso welter, título precisamente que perdió con Marlanin. Ahora es Marlanin que está llegando con buenos jabs de izquierda, tratando de superar a Barney Ross. Una pelea valedera para el título del mundo del peso welter, al límite de los 66,678 kilos, entre Jimmy Marlanin, el campeón, con el pantalón negro. Unos 68 y 28 años en frente, Barney Ross. Unos 70 y 25 años, antiguo campeón del mundo, que intentaba aquí recuperar la corona. El árbitro, Eric Bott. La pelea estaba siendo muy equilibrada, sumamente equilibrada. Era un combate difícil, en cualquier caso, siempre el pronóstico. Ya hemos dicho que se habían enfrentado dos veces anteriormente. La primera había ganado Ross, en la segunda Marlanin, y ahora aquí, como ustedes están viendo, podía suceder absolutamente cualquier cosa. Pero como si era presumible, es que el combate llegara al límite. Quien apretara especialmente los últimos rounds, podía decantar el combate a su favor. Y nos vamos al decimoquinto y último asalto. Aquí está todo todavía por decidir. Vamos a ver qué determinan los jueces al final, si es que antes no hay un knockout. En la primera parte había sido más incisivo Marlanin, no así en la segunda, donde Barney Ross, un hombre muy corajudo, este hebreo nacido en Nueva York en 1909, había apretado de lo lindo. Y decir rápidamente respecto a Barney Ross, que posteriormente, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, se alistó en los marines, participó, recibió honores como un héroe, sufrió heridas, se hizo adicto a la morfina, y escribió un libro que yo le recomiendo a todos ustedes, si tienen oportunidad, de encontrarlo en alguna librería. En su título, yo fui morfinómano, un libro fantástico donde narra sus experiencias personales, más tarde Barney Ross se recuperó y fue un gran luchador contra las drogas. Continuamos centrándonos en este campeonato del mundo donde Barney Ross, con faja blanca, intenta destronar al campeón Jimmy Marlanin. En este último round está echando el resto Barney Ross, también Marlanin, claro que sí, los dos dispuestos a obtener una victoria por puntos a su favor, sería de alguna forma el desempate de los enfrentamientos anteriores, la técnica, como pueden apreciar, es bastante rudimentaria, aunque indudablemente estos boxeadores también hubieran brillado hoy, claro que sí, porque eran boxeadores muy resistentes, muy fuertes, y aunque no eran pegadores, estaban acostumbrados a hacer peleas, 63 llevaban en este momento Barney Ross, por 60, Jimmy Marlanin, peleaban con frecuencia y con todos los grandes de la división. Ha terminado el combate, se abrazan como buenos deportistas, y finalmente la victoria va a sonreír a Barney Ross por puntos. Decisión dividida. Nuevo campeón, Barney Ross, uno de los más grandes campeones del peso welter, vencedor en decisión dividida. Gracias.